El licenciado Belgio Amaya Rizo, presidente de Canaco Servitur Veracruz, se reunió con integrantes de la Cámara de Turismo de Ángel R. Cabada, en un esfuerzo por fortalecer la actividad económica en el municipio, donde existe un amplio potencial turístico que no se ha explotado. El propósito de esta visita es conocer qué necesidades hay aquí en lo que es la actividad comercial, en los servicios y el turismo. Estamos buscando una representación para traer los beneficios de participar en la Cámara de Comercio de Veracruz. También apoyar y fomentar todo lo que es la actividad turística, conocer la riqueza que en muchos lugares no se conoce, ver de qué manera la podemos promocionar para que haya más afluencia de turismo a esta zona. Bueno, el turismo siempre va a atraer recurso y esa derrama que llega, con los días se consumen alimentos, se consumen souvenirs y finalmente se genera una economía que permite a los prestadores de servicios ir pagando sus compromisos. Eso genera la economía que se requiere. Por eso es tan importante promocionar el turismo para que tengamos esa derrama que venga tanto de las zonas regionales como nacionales. Informo para Noticiero a Tiempo, Elasmo Fernández.